ostras chaval me cago en 10 que no llego me va a poner los cascos porque si no no casi me echan por inactividad tío me he ido a echar un trago a la cocina poquito de agua y casi me quedo sin sin jugar tío no puede ser bueno qué tal muy buenas a todos menos a ti que te acabo de matar y bienvenidos a un nuevo gameplay de call of duty ghosts feliz año lo primero de todo porque este es el primer ejemplo y que voy a subir en 2014 así que bueno 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 lo que he visto por ahí chaval qué manera de empezar el año qué manera una a la derecha otra la izquierda todos campeando y no podía no podía empezar mejor el año con camperuzos muy bien volve porque he dicho bueno para comer así no no dónde estás dónde estáis tíos sé que estáis a mí no si está ahí abajo no está arriba pero hay otro trabajo de agua en la leche y dónde sale ese no quería lidiar tío no quería lidiar con esta gentuza por favor ya desde el primer momento del año está ahí en la puerta hay dos dos o tres y me están todos ahí en la casa vale este de aquí va a pillar estoy aquí va a pillar por camperuz o asqueroso ahí abajo hay uno qué haces mira 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 cómo estaba ahí macho macho esperando en la puerta pero cómo se puede ser así chaval que ojalá te comas la granada hombre vamos como ahí a través del bidón tíos que es merece la peor de las muertes de los juegos siempre claro dónde estáis estáis todavía por aquí dónde están dónde están tío se han metido no puede ser se han metido en la casa aquí con mi trabuco voy con mi trabuco toma toma gracias ahí asomándote al balconcillo asqueroso están ahí chaval están ahí pero morir camperos 2014 chaval es que les estoy dando bueno de hecho mató a un camperos 2014 increíble aquí medio cargador con uno medio cargador con el otro una asistencia ni nada tío hay darme algo vamos cuidado que te mato tío estoy en modo asesino total eh se mueven por las vías nada nada por aquí uno otro 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 vale bueno ojo que me salgo el jaggernaut ojo que puede haber aquí masacre mix ojo que puede haber masacre mix a ver nada por arriba puerta cerrada eh mi perro ha olido algo porque se ha puesto nervioso que has friskis que ha solido que ha solido hay ha solido friskis ha solido a un camperuzo venga aquí mismo soy de la federación de comer vamos a esperar hombre hola sorpresa amigo y venganza quien quien tu 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 cuchillazo mix este va a ser el maniac anticamperos vale por aquí hay un bull tour creo que se llama lo que veo esta por ahí volando no no es el bull tour ese es el de ese es el bull tour es el que ataca este es el que defiende vale están en esta parte mi maniac los huele y encima voy con mi perrito que me va siguiendo un poco lento un poco lento friskis a ver si comemos un poquito mas de de vitaminas estoy viendo ahí que me sigue pero vamos vamos tío donde están que hace me la ha robado pero ay 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 mierda 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 muero 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 vale uno mas otro mas no muero si muero que pena tío llegaba ahí a matarlo estoy en las ultimas eh estoy estoy en las ultimas chaval pero me quedan fuerzas todavía para buscar a mas camperos vamos vamos tío mas mas necesito mas estan por aqui mira 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 tracatra vale no puedo con el culo eh vamos otro que es pa mi ay que fail madre mia madre mia bocajarro y ni lo toco vale mira ahí hay una abajo sorpresa no huyas mira 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 toma toda la chepa vamos que nos queda una vale perfecto grande 23-6 camperuzos del culo jajaja bueno 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 no ha estado mal del todo espero que hayáis disfrutado tanto como yo matando a camperos que siempre es una satisfacción lo dicho feliz año me gusta favoritos suscribiros para mas adios jajaja adios adios mi